Todo empezó un día que Mayri festejaba el cumpleaños de una de sus amiguis. Ella tenía una ouija que obtuvo de medios, fue hasta allá de lo normal. Y decidió usarla para invocar al satánico Shabranikutu. Mayri tuvo miedo y no decidió jugar en la invocación. Mientras que tía Ixpie y dos de sus amigos empezaron a jugar con la ouija. Lo que nadie esperaba es que algo salió completamente mal. Tía Xpania se convirtió en la nueva posesión, en el nuevo anticristo. Después de esto, tía Xpania empezó a subir videos raros en Instagram y Facebook. Esta es la historia de lo que sucedió después. Veanla bajo su propio riesgo. Mayri estaba completamente espantada porque esta invocación fue efectiva a fuego. ¡Internet Queen! Mientras que este ritual satánico se cumplió con éxito, Mayri ya no sabía qué hacer para salir de esto. Primero Mayri empezó a usar todos los tutoriales que veía en internet. ¿Qué podía hacer para salir de esto? ¿Usar agua bendita? ¿Beber agua bendita? ¿Romper la tabla en siete fragmentos? ¿Enterrarla en lugares distintos? Tal vez hubiera funcionado, pero esto fue un internet fake, ya que no sospechaba que latía Xpania. Se encontraba en posesión de un ser que rompía las leyes de la física, las leyes naturales que Dios hizo cuando creó este mundo. Nadie sospechaba que Xpia era el emisario de Juxotop y todo en uno, usando su cuerpo para cumplir la resurrección profetizada en la Biblia Negra. Mientras Mayri hacía tutoriales de cómo hacer con fondant Pokémon, empezó a experimentar fenómenos paranormales. Su gato comenzó a hablar. Ese día Mayri tuvo una profecía, se veía con Maluma que había alcanzado un cuatrillón de followers en YouTube. Era la youtuber más famosa, más famosa que PewDiePie. Pero en su vientre crecía algo que no era humano. Al despertar vio a tía Ixi en su cuarto, haciendo círculos con sangre. Mientras escuchaba al unísono un vitión de cornetas. La mente infernal que había explotar la cordura de cualquier ser viviente. Maire despierta de nuevo, sufriendo. Todo era un sueño dentro de un sueño. O eso es lo que ella creía. Mientras su pequeño hijo sueña con algún día cumplir con sus oscuros discípulos que van más allá del tiempo y del espacio, estando en espera de nuevamente las estrellas alinean. Buenas noches, pequeño chico negro. Espero que les haya gustado este fanfic que hice de Maire Wink y de las últimas historias que se vio en su Instagram. La verdad, yo soy un gran fan de Maire. Me gustan mucho sus videos. Y espero que le den click en el botón de like y subscribe. Si quieren otro fanfic de Maire, déjenlo en los comentarios. No olviden darle click en el botón de subscribe. Bye. Chau, Chau. 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 Gracias.